¡Esta canción se recita! ¡No! ¡Ábreme! ¡Tú mejor estimada! ¡Tú les dices al fin! ¿Dónde está la gente que está sola? Mejor, ¿no es cierto? Los que están solitos, sin problemas Sin rendir cuenta a nadie ¡Eh! ¡Éxitos, siguen haciendo los éxitos! ¡Con la poderosa vacación, ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!